Mayra, te vinculas hoy al Festival de los Números en Envigado, cuéntame, ¿cuál es tu papel hoy acá y qué estamos haciendo? Bueno, claro que me vinculé, todos sabemos que las matemáticas me apasionan demasiado y este evento me parece súper atractivo. Bueno, hoy aquí en la Desperidad de los Números estamos haciendo una mini Olimpiada del Conocimiento, en la cual cualquier joven entre 14 y más años se puede inscribir y va a ser como con la misma dinámica de las Olimpiadas reales del conocimiento. Entonces, yo soy la profe que explica las preguntas de las matemáticas para que las personas que están viendo no se vayan a su casa sin conocer la respuesta. Porque la idea de las Olimpiadas es que todos aprendan y todos sepan algo nuevo, sobre todo que aprendan a amar los números y amar las matemáticas.